¿Qué es importante para el ganadero? Número uno, que tiene que vigilar sus animales, monitorearlos, revisarlos, ver que no existe ninguna gusanera. De existir alguna, dos caminos rápidos e inmediatos. El número uno es reportarlo al cenaza, tiene que hacer el reporte. Y el número dos es tratar al animal lo más rápido posible. Hay que limpiar esa gusanera, hay que tratar esa gusanera para evitar que el vector se expanda. Eso es fundamental y es lo que el ganadero tiene que tener claridad. Gracias que esta enfermedad existió y fue erradicada y dado que los ganaderos tienen muchos años de estar en actividad, existe la experiencia. El ganadero que peina canas tiene la experiencia de cómo lidiar y cómo trabajar con el tema de la plaga del gusano abrenador. Este fue el llamado que hizo el director ejecutivo de Corfoga a los ganaderos luego de que el Servicio Nacional de Salud Animal confirmara el primer caso de gusano abrenador en el país, ubicado en el Cantón de Corredores en la zona sur del país y esto en un canino. Por ello pide estar pendiente de sus animales para evitar brotes y a la vez pérdidas económicas. El impacto tiene por lo menos tres ejes. El número uno es que mete más costos de producción porque hay que estar atendiendo a los animales, hay que estar vigilando por los animales y en el caso de que hayan animales afectados hay que traerlos, tratarlos, curarlos y esto mete costos de mano de obra. El número dos es que mete costos de medicamentos, ¿verdad? En este caso mucho de la ivermectina es un medicamento que puede utilizarse o hay algunos otros, el que recomienda el veterinario de confianza. Y el tercero es que el animal pierde peso, el animal está estresado, el animal básicamente desmejora su capacidad productiva. Si es una hembra pues no va a entrar en celo, van a ser celos complicados, animales afectados, animales estresados que evidentemente ni van a ganar peso ni van a entrar en un periodo de reproducción. Entonces, sí, evidentemente por lo mismo es que hay que abordar el tema lo más rápido posible antes de que la finca entre en un proceso de pérdidas económicas.